El día de hoy he presentado mi renuncia a la Comisión de Derechos Humanos del Senado como un acto de protesta para exigirle al Senado que saque al senador Alejandro Navarro de la presidencia de esa comisión, porque es una vergüenza, es un insulto contra miles de víctimas de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y los derechos humanos son universales. Se tienen que respetar en Chile y perseguir penalmente cuando no se cumple y lo mismo en Venezuela, en Cuba, en cualquier parte del mundo. Y por eso espero que finalmente en la reunión de comités del Senado se tome la decisión de sacar al senador Navarro y de esta forma estar a la altura y respetar los derechos humanos que son universales. Ayúdame a compartir este video para ejercer presión y que finalmente el Congreso de Chile esté a la altura y que no seamos cómplices de tener un parlamentario que abiertamente defiende a las dictaduras más criminales del continente. Gracias por ver el video.